Trapped in a nightmare in my mind and everything Baneas invokers 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 Shaker Ah bueno su Shaker Contra Heroic 2 a 0 queridos amigos Estoy con Taudinho para esta serie Y vamos a ver Taudinho De XT Park Y aquí a quien le tiene fe Aunque ahorita Espera tu ratito Darmago termina cayendo a manos de Kendal Y mira Kendal Termina cayendo a manos de Kotaro Uy no Kotaro Kotaro Oye double kill para Kotarito Que rico empieza el Bristleback Claramente estoy siendo muy optimista Pero suponiendo que Huascas gana esta serie Y clasifica Y elimina el actual roster de Viscos No olvidemos Choco De que las organizaciones También pueden adquirir equipos Que ya han clasificado Cuidado la alatrónica en medio ¿Se va a morir? No 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 Difícil que se muera Molestando Molestando Entonces Ahí estaba Este Storm Spirit Darmago Tiene que retroceder Uy la fisurita Lo que te decía Era este tema De que Organizaciones de tanto nombre Como lo es Viscos Diría yo Y siempre lo ha sido en Sudamérica Le importa mucho Pero cuidado que en la parte de medio De rotación Por parte de los dos Suportes de la escuadra de Huaca Choco La alatronica termina cayendo Y también posiblemente esta Dark Willow Yadomi Listo Estoy despierto Dice por favor Sigue comprando tiempo Uy ¿Qué? No Si se iba y era next level Aunque Darmago Se va a llevar Otro kill aquí Para los Huascas No está tan Huascas amigo Ya se le pasó todo A los muchachos Si escapaba yadomi Next level play Oye cuidado Darmago Si bueno Al menos toda la experiencia Ahora la alatronica La va a terminar Chapando Pero bueno Choco Este escenario para Team Huascas Es un desastre Perdón Para Wintraders Porque Sudeka está siendo Brutalmente aplastado En la zona de top 32 Lages Cuidado que Matthew El goto va El goto viene Choco Lo va a enfermar a Budota Mano Te vas a sea creo Listo Se termina negando Budota Con una jugadasa De jalar el agro Claro Loco Ese Taudinho No se si está siendo sarcástico Loco Pero vamos a ver por ahí Obvio que es jugadasa La alatronica No la alatronica En medio Otra muerte Taudinho Y porque hay movimiento En la parte de top Porque justamente Se acerca el minuto 7 Taudinho Y es cuando va a salir La runa de sabiduría No Kendal Lo van a ver Drinking Bodies Ok le va a meter el moco La viscosidad nasal Utilizada por parte Dede Kotaro A ver De nuevo Llega también Darmago Van a terminar matando A Kendal Y ahí está Te podrá aguantar la línea Pero no un gankeo Le dice Henek también la próxima víctima Y comienza A desmoronarse Uno a uno Los chicos de Wintrader Taudinho Porque también Muere Ese Klobwer En la parte de top Si la verdad es que no me sorprende Este resultado Eh Early Que está planteando La escuadra de Huascas Minuto 7 Choco Una destrucción total En toda la fase de líneas De hasta 900 Fue su primer detalle Y aquí Vamos a ver rápido La pelea Otro golpecito Y adiós Kendal Jenner Otra vez No los familiares también Pepito y Luchito Se separan Son 100 de oro Son 100 de oro Listo adiós Va a esperar que Genek sal Sal Sale Ice Shards Snowwall Y no A los Ice Shards Te quieres ir Ya mi amor Ven para acá Ya 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 Avanza Ok Está llegando el Shaker a la parte de abajo Oye está cepiando Esa es la Mayama Para matar tan solo No me digas que se va a ir Yadomi No me digas que se va No, ahí está Soda Samsham Termina cayendo Yadomi A manos de Kendal Tan solo para matar a un Subton Mil de oro más o menos Lo que le estaría faltando a 6 Otra vez Kendal Uy, lo van a estar matando amigo Le están haciendo la vida imposible a este Visage y a Pepito y Juanito lo van a estar matando Ven para acá Uy, el golpe Listo, cae Pepito Y cae Juanito creo No, termina escapando Juanito Quedó buen Juanito Uy, Choco demasiado O sea, creo que ya se ha muerto 4 veces Güey, guau Es que también Heroic es una organización que no está para jueguitos Desde antes de Heroic Yo te hablo desde antes de Heroic No, no, no Es que aquí también Lo corrigen más todavía Claro Pero desde antes de Heroic Él ya venía Es que es el mindset Si quieres profesionalizarte en Dota Tienes que cambiar muchos hábitos Para todo en la vida Se comienza a acercar DAT Tampoco es el fin del mundo para este DK Si bien la diferencia de valor neto sí es abismal Porque son 7K Yo creo que algo que le ha molestado bastante al equipo de Wintrader Ha sido el robo de las runas de Wintrader Mira Es pues la de la latrina y lo agarró de cara No, no lo van a matar aquí Y mira quién se va a morir, ¿eh? No sé Ahí viene un Blajón Blajón de 3 Oh, mano Tau, Tau Uno cada uno yendo al matadero Ya cántalo, hermano Yo creo que ya es hora de cantarlo, ya chocó Están esperando que DAT se arme, hermano Gracias No seas optimista, Pecho Estoy siendo sarcástico, Tau Ah, ya Listo Tienes que ver mi rostro O sea, estás siendo gracioso Están esperando a DAT, estoy diciendo Ah, mira Uno Pero ha sido buenísimo Claro, pero no, no A lo que voy es que uno Estamos haciendo la cuenta De cuánto Black Hole hay en la partida Mira, mientras Sacre tire menos Black Hole Mejor Porque lo único que necesita Mira Es que él farmee Si está pendiente en tirar el Black Hole perfecto Es... También el... Runa de reje encima para Néstor Loco, mira Si, Darmago Mano está que juega un Overthrow, eh Se está paseando con ese Storm Spirit Haciendo lo que quiere Y ahora lo van a matar Nooo Uy Kendall Es que lo estaba agarrando ya mucho a Kendall Aunque mira La Latroni se encuentra con Darmago Murió, murió Se muere la Latroni La 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 Latroni Si, no olvidemos que Witchblade amplifica el daño pánico Mira Oye Alguien para Darmago Por favor Darmago Por favor Darmago Perdónale la vida Por favor Kendall le dice Oye, ¿qué tienes? Mamá, mira, mamá Lo está matando No Lo mató Está loco No perdona nada hermano Ya se parece a ti Oye Que está pasando Oye, cuidado con lo que dice Oye, ¿qué tienes? Cuidado Un equipo Y si está ese jugador Le tienes la fe Y a 33 Es uno de ellos Mano, honestamente No Pero Así es Por cierto, Tundra Anunció un roster Que va a jugar la piel Wallachia ¿Qué pausa? ¿Qué quieres que pausa? No comparen los T.I.L. de Thompson con los T.I.L. de 33 Pues choco No seas cochino No Eres malcriado Te das cuenta No seas así No se puede comparar El prize pool que OG se llevó Te da para coparte Depa Pero igual 33 33 ha ganado un millón creo Y eso menos ¿Y tú cuántas ganas? 1500 Listo Ahí sale en tu liquipedia 1500 1500 Gracias Pechoco Tranquilo nada más Ahí está en Kuala Lumpur Thompson Thompson se puede retirar si quiere Sí, es más Thompson le dio su polo Gucci con grasa Que había tocado Kutipo Y se lo regaló a Kutipo Pero Kutipo lo votó Si su polo lo regaló después que Kutipo lo topó ¿No te acuerdas? Listo, vamos a ver entonces amigos Se puede pedir la última pelea Lo van a terminar matando aquí a Darmago Se metió mucho Darmago Cuidado, igual tiene que hacerlo durar papi Tiene ahí buena Tiene que hacerlo durar en la equipe El día de hoy Pero yo creo que ya se imaginan clasificando Si en Blaviscos Yo creo que Ya han tenido tiempo suficiente De analizar ambos drafts Y vamos a ver también cómo llegan a esta serie No olvidemos que el coach de este equipo Sigue siendo el gran vintage Listo Igual recuerda que la partida se juega a las 4 Así que a Huasca le conviene terminar esto Lo más pronto posible Para tener obviamente mucho más tiempo De ver quizás un cambio de última hora ¿No? No No Listo Un milloncito, papi Préntame No deseo Listo Va a morir Kendall Entonces ahí cerca de su tier 4 Un millón, hermano Mira esa cuota 12.40, ¿no? Sacret Ah, para Asma Entonces para el Torre Spirit Pelean con todo Es cuestión de tiempo para esa GG ¿Qué le dijo la... La... El panel Que iba a quedar par, ¿no? Sí, el par A ver Porque esos 1.200 van a ser 2.240 creo Y dijo que acababa de día, ¿verdad? Oye, cuidado por ahora De día No va a acabar Cuidado, otro golpe más No Se va a estar muriendo Sí, y de noche va a acabar No, de día Loco, vamos a ver Van a seguir aguantando aquí los muchachos Lo van a terminar matando también a Budotita Ahí matan a todos, tranquilo Déjate llevar No más, compadre No No Eso se termina, Taudinho 32 a 3, el marcador Eres malo, choco Triple kill para el Armado Ahí sale el Armado Y salió impar O sea que el panel perdió Todavía no acaban Tiene 5 segundos Aquí matan a alguien El panel perdió Te dije, acá matan a alguien Ahí está Ahí está Te dije Te dije, Tau La fe es lo más lindo de la vida, Dios mío ¡No!